bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver todas las herramientas que nos va a permitir o que vamos a usar para desarrollar nuestra API REST con Spring Boot entonces la primera herramienta que vamos a utilizar es un IDE para el desarrollo este IDE se llama Spring Tool Suite si Spring Tool Suite es un IDE basado en Eclipse pero afinado para trabajar con Spring Framework entonces para poder nosotros trabajar con él debemos descargarlo debemos ir a su página oficial vamos a ir a un navegador y vamos a poner Spring Tool Suite ponemos Spring Tool Suite y vamos a dar clic en esta en este en este enlace en esta parte de acá abajo que dice Spring Tools aquí podemos ver que se va a cargar la página oficial de Spring Tools 4 es la versión 4 que tenemos ahora básicamente aquí nos da algunas formas de cómo descargar Spring Tool Suite para desarrollar aplicaciones con Spring Framework como mencionaba este esta herramienta es un IDE basado en Spring basado en Eclipse perdón si ya has trabajado con Eclipse para programadores Java Enterprise Edition es es casi igual sin embargo está esta herramienta está un poco más afinada para trabajar con proyectos con Spring Framework entonces aquí tenemos las formas de cómo podemos nosotros descargar la primera es la que voy a utilizar en este caso Spring Tools 4 4 Eclipse aquí nos da la opción para descargar de acuerdo al sistema operativo que nosotros tengamos en mi caso yo tengo Windows y lo voy a hacer para esta plataforma entonces lo que le vamos a dar aquí es un clic en 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 descargar aquí y automáticamente nos va a descargar un archivo hard que vamos a necesitar para hacer la la instalación más que todo la instalación es como una instalación rápida una instalación portable como quien dice ya que esto no se instala como tal en el sistema operativo también hay otra forma de cómo utilizar Spring Tools 4 en este caso es descargando una o un plugin para Visual Studio Code entonces también es otra forma de hacerlo hay otra más acá abajo que no la utilizaba tampoco pero también hay algunas opciones aparte de descargarnos el ID como tal entonces esperamos un poco hasta que se descarga mientras tanto vamos a ver otras herramientas que vamos a utilizar entonces lo siguiente que vamos a ver es el gestor de base de datos motor de base de datos para poder persistir los datos de nuestra API REST entonces vamos a poner igual en el navegador mysql download y vamos a ir a la opción de mysql community download vamos a dar clic en este enlace y vamos a esperar hasta que se carga esta esta opción aquí entonces vamos a ir a mysql community server vamos a ir bueno en mi caso yo voy a utilizar para windows voy a dar clic aquí en go to download page y aquí me da la opción para descargar toda el paquete para la instalación o a su vez descargar un archivo pequeño y ir instalando a través de internet entonces ambas opciones son válidas y ambas las podemos utilizar y en este caso ya lo tengo instalado al mysql así que no no voy a descargarlo porque lo tengo instalado entonces en este caso yo lo voy a abrir porque ya lo tengo instalado y voy a esperar un momentito hasta que hasta que se cargue entonces voy a darle clic acá no esta es una una conexión que ya tengo a mi gestor de base de datos también tengo aquí aparte del gestor de base de datos también tengo lo que es el mysql group bench que es un front para para poder trabajar de forma gráfica con el gestor de base de datos porque si únicamente instalamos el gestor de base de datos lo que va a hacer es instalarnos nada más el gestor pero todos los comandos y todas las acciones que vayamos a ejecutar en la base de datos tendríamos que hacerlo vía console entonces para no hacerlo así yo he instalado también mysql group bench que es un front end para trabajar con la base de datos mysql entonces aquí yo voy a abrir esta conexión que tengo una conexión y básicamente quiero ver el estatus del servidor en este caso el estatus del servidor me dice que está ejecutándose y me dice también que aquí tengo esta versión del mysql instalada que es la 8.0.11 entonces en este caso ya no voy a instalar ni nada porque ya lo tengo instalado luego lo que vamos a ver es la parte de la descarga o la instalación de java 8 vamos a trabajar con la versión java 8 en este minicurso y pues debemos tener instalado el jdk 8 de java podemos hacerlo bien sea utilizando el jdk de oracle o a su vez utilizando el jdk de amazon correcto ambas son opciones que podemos utilizar si queremos utilizar la versión el jdk de oracle vamos a ir aquí a este enlace y pues aquí vamos a descargarlo para el sistema operativo que necesitamos en este caso yo lo haría para windows de 64 bits sin embargo yo también ya lo tengo instalado así que no lo voy a hacer yo lo tengo instalado y configurado entonces luego podríamos también descargar si es que no hubiésemos trabajado o no quisiésemos descargar la versión de oracle el jdk de oracle lo podríamos hacer utilizando la descarga del jdk de amazon correcto por eso ponemos aquí en el navegador esto ya va 8 amazon correcto download y vamos a ir a la parte de acá abajo a darle clic en este enlace y aquí vamos a descargar también el jdk de acuerdo al sistema operativo que tengamos ambas opciones son válidas luego de descargar se lo debe instalar y posteriormente también se debería configurar la variable de entorno que es una buena práctica para que pueda reconocer comandos java desde cualquier lugar de nuestro sistema hay otros videos en los cuales yo configuro la variable de entorno que los puedes revisar otra herramienta que vamos a utilizar es Spring Initializer que es una web donde nosotros creamos nuestro proyecto para trabajar con Spring Boot entonces en la web ponemos Spring Initializer como está aquí y vamos a ir a la opción de esta opción de acá arriba a la que tengo aquí damos clic aquí y bueno se nos va a abrir una web una página en la que nosotros vamos a crear el proyecto esto lo vamos a hacer luego después de instalar Spring Tool Suite pero ya tenemos digamos un poco adelantado y tenemos ya la página abierta para poder luego crear nuestro proyecto entonces ahora esperamos hasta que se descargue totalmente el IDE si es un poco pesado en mi caso vamos a esperar un poquito y bueno una vez que ya se descarga el navegador nos dice que posiblemente este archivo sea dañino o peligroso para el sistema operativo y nos da la opción de decir si queremos eliminarlo o queremos de todos modos descargar en mi caso como yo sé que es un archivo que no puede dañar mi sistema entonces voy a darle en conservar una vez que pasa esto se va a descargar y obviamente esto va a estar en las descargas de nuestro ordenador entonces yo voy a ir a esta carpeta de descargas y lo que voy a hacer es a copiarlo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en esta ruta no es indispensable que tengamos una ruta una ruta específica puede ser en el disco local C, en el disco local D no es obligatorio esto sin embargo una buena práctica podría ser en el disco local C tenerlo a este IDE entonces aquí voy a crear una carpeta esta carpeta la voy a llamar este STS API y aquí voy a copiar aquí dentro voy a copiar este hard entonces lo que me queda aquí es comprimir para que me permita poder utilizar los archivos que vienen dentro y poder lanzar el IDE entonces aquí voy a darle doble clic y esto va a ejecutar una tarea en la que va a descomprimir la carpeta con los archivos necesarios para poder lanzar el IDE como podemos ver aquí ya a pesar de que no está del todo descomprimido ya tenemos una carpeta en la cual nosotros podemos ver que se encuentran algunos archivos que básicamente son los archivos que utiliza el IDE para poder ejecutar el IDE entonces vamos a abrir y aquí el archivo que nos interesa es este archivo de acá el archivo sprint tool suite 4 este archivo vamos a darle doble clic y se nos va a lanzar el IDE entonces vamos a esperar un ratito hasta que se inicialice y aquí también nos va a pedir un workspace el workspace no es más que una carpeta donde se van a almacenar los proyectos que vayamos creando entonces en este caso yo ya tenía una instalación anterior y me da por defecto esa opción pero yo voy a crear un nuevo workspace para poder almacenar estos proyectos entonces voy a ir a browse voy a ir a esta ruta de acá en mi caso va a ser esta ruta voy a salir un poquito de acá y voy a crearlo en la carpeta anterior a la carpeta donde se encuentra el archivo exe que lanza el IDE entonces aquí voy a crear una nueva carpeta y la voy a llamar como como su nombre mismo lo requiere workspace y le voy a elegir a la carpeta entonces lo voy a seleccionar la carpeta y le digo que dentro de esta carpeta voy a almacenar mis proyectos le voy a dar a lanzar y aquí ya nos va a aparecer el 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 IDE el Spring Tool Suite para poder trabajar ya nuestros proyectos con Spring Framework entonces podemos ver que básicamente tiene una vista que es igual que si estuviéramos trabajando con Eclipse ID si y ya que como mencionaba es es una variante más afinada para trabajar con proyectos y Spring Framework entonces bueno por este por este video vamos a quedar ahí en en el caso de ustedes lo que tendrían que hacer bueno es básicamente si es que no lo tienen todavía instalado el resto de cosas que es MySQL el gestor de base de datos que es el JDK de Java 8 y adicionalmente también deberían instalar o podrían instalar también lo que es MySQL Workbench MySQL Workbench se encuentra por la parte de acá como mencionaba MySQL Workbench es un frontend para poder trabajar con con el gestor de base de datos es una interfaz gráfica si nos damos cuenta aquí dice MySQL Workbench y aquí podemos descargar también esta herramienta para poder trabajar de forma gráfica con una base de datos MySQL entonces por este video quedamos ahí y ya en el siguiente video vamos a ver cómo crear el proyecto y cómo empezar a desarrollar nuestra API Res utilizando Spring Framework ¿Qué es lo que se llama?